General, una pregunta por favor. General, con relación a lo que ha dicho el senador Huito Guerrero, general, ¿qué usted puede decir con relación a eso? General, general, con relación a lo que ha dicho el senador Huito Guerrero, ¿quién puede decir eso? General, ¿cuál es su respuesta con relación a eso, general, lo que ha dicho el senador Huito Guerrero? Mi respuesta es, mire, que hoy estoy aquí, ahora voy para una reunión, que el domingo estaba yo en Villameda trabajando con la gente, que el sábado estaba aquí en Montecrín y por si usted no lo sabía. ¿Usted es aquí de Montecrín? El sábado estaba yo aquí en Montecrín. ¿Usted sabe haciendo qué? Entregando una camioneta, trabajando con la comunidad. Pero el viernes, ¿ustedes saben dónde estaba yo? En Ocoa. ¿Ustedes saben qué? Trabajando con la comunidad de Ocoa, oiga bien, de Ocoa. Pero el jueves, ¿sabes dónde estaba yo? Pues usted es aquí, tú tienes que saberlo. El jueves estaba yo aquí en Montecrín, en Mago, entregando 60 hombres y motocicletas para fortalecer la línea, todas estas líneas del oeste. Pero el día anterior, que era miércoles, ¿ustedes saben dónde estaba yo? En San Francisco de Macorís, llevando 70 hombres, 10 motocicletas, y unidades de acción rápida. Pero antes de eso, le digo dónde estaba yo, para que usted vea cómo es, en Villameda trabajando con la comunidad. Pero hoy, ¿ustedes me están viendo aquí en La Crecilla? ¿Sabe por dónde yo voy esta semana? Al Seibo, a trabajar. Del Seibo, ¿sabe para dónde voy yo? Para Guayacán y La Romana. Y después de Guayacán y La Romana, a La Vega, oiga bien. Usted ve, perdón, yo me preguntó, perdón, él me preguntó, yo lo estoy respondiendo. Usted ve esas ojeras, eso de tirar páginas para la izquierda, oiga bien, y de trabajar juntos como policía, con mis policías, por el bienestar. Pero a pesar de esos trabajos, la delincuencia sigue general. La delincuencia sigue general.